¿Qué es lo que tenemos que ver si realmente queremos ser una alternativa de poder? Esos son los elementos que tenemos que comprender en el momento que estemos viviendo en una ley social. El por qué hablo de cosas. ¿Por qué me comprometo con algo? Esos son los elementos que tenemos que pensar. ¿Exige el hermanado de un positivista o no existe? Es simplemente un hermanado de la boca, pero realmente es una mística compartida. Esos son los fundamentos que tenemos que ver cuando nos reunimos, como esta noche, para ver qué es lo que tenemos que hacer, de repente, para consolidar el triunfo de otra persona. ¿Cómo mantenemos nuestra identidad? ¿Cómo mantenemos nuestro carácter de chacar? ¿Cómo mantenemos aquello que hizo que derrotáramos a una dictadura en momentos en que otros se cuadraban de determinos modificios? Eso tenemos que expresar. Esa es la circunstancia de los expositores. Pero sin embargo, había gente que la gente, a través de los correos científicos, como un hombre y ha venido, como se hace política, no como un viejito se le ha matado. Con un hombre y ha venido decíamos lo que pensábamos respecto a los expositores. Y eso generaba verdadera circunstancia, eso generaba que no nos tuviera trabajo, eso generaba que alguien tiene una mística política para lidar y luego nos llevó a la triunfo. Por eso es paro. Lo que dicen los modernos, UTV Marí, etc., etc., que recién vengan a las políticas a poner las pilas en las computadoras. No es así. Ya desde esa época, desde los 90, la gente hacía política y activismo en el Internet. Que ahora se ha perfeccionado o que ahora hay otras herramientas, eso es otra cosa. Pero de nada vale el peor es que pegamos en tu computadora si no sabes salir a la calle y defender lo que quieres. Porque qué cómodo es estar en mi computadora chateando si no tengo el coraje para grabar una bandera de la integración de gobierno. Si no tengo el coraje para perseguir un vídeo en pro de la democracia. Si no tengo el temperamento suficiente para enfrentarme al adversario en el debate de un vídeo. Qué cómodo es una computadora. Sin embargo, si vemos a la computadora como un mecanismo de formación del millón, ¿o qué? Pero sí, no lo sentimos, no es nada. Acabo de mencionar el ejemplo de que ganaron las elecciones en redes sociales. Acabo de indicar, tenemos que acompañar a nuestra formación del millón en las redes sociales con el prosentitismo antiguo. Yo veo muchísimas gracias en grupos sindicales cinco años. Y lo he contestado en los cuatro años. Hay muchos que veo acá. Y muchos a los cuales estoy indicando en persona. Y hoy porque ganaron los que he dicho en esta semana. Públicamente. Pero en los cuatro años ya está ahí. Y luego se aparece. En buena data. Trabajemos. Pero tenemos que entender que el trabajo político son todos los días del año y no solamente tenemos que recuperar. Es ahí donde se conquista el sindicato. Es ahí donde se conquista la universidad. Es ahí donde se conquista el bastión social. Perú, 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 Perú. Perú es un partido burles que cree que el poder de la ley es el poder, eso nada más. Esa es la política burles. Perú, Perú tiene que ser un partido de sindicatos. Un partido de universidades. Un partido de naciones sociales que nos den las entradas sociales necesarias para transformar el país. No que solamente se ajele cada cinco años para llegar al Congreso. Y una vez que en el Congreso ponen sus resultados decisiones del local partidario. El 10 de abril fue hace dos meses. Quedan 58 meses para el próximo cambio de gobierno y 54 meses para las próximas elecciones. Es tiempo más que suficiente para que el gobierno siempre se convierta en una materia alternativa real del poder. Y eso pasa hasta que la mística que tenemos se traduce en conocimiento y capacidad y en ganas de la salud política. Que es lo que le falta a nuestro partido. Pero estoy seguro que con usted se va a empezar a lograr. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Agradecemos a la participación de nuestro estimado líder. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!